No moriré 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 Y si perdiera la noción del tiempo, se olvidara la gente como pasa el viento Seguramente moriría por dentro, pero homie te aseguro que soy rap hasta después de muerto No me involucro con lo que son un intento, pero reivindicarse estará bien si tu parte de cero Es responsable que se para y expresan un micro, a mi el respeto me inculcaron desde broca chico Y haciendo mil si yo cada día más me exijo, yo no elegí hacer rap sino que la calle me elijo Y espero un día el rap esté en manos de mi hijo, yo sé que tengo un puesto en la memoria del errape fijo Yo moriré, mi memoria siempre viva yo mantendré De muchos te tiré la cara, te escondé, con criticar tú no cuentas Yo moriré, mi memoria siempre viva yo mantendré De muchos te tiré la cara, te escondé, con criticar tú no cuentas Yo moriré, mi memoria siempre viva yo mantendré De muchos te iré, mi amor se hace la cara, te escondé, con criticar tú no Estados Unidos Lo viva yo, yo espero que te esconderte el capitán Yo moriré, mi memoria siempre viva yo Yo voy a decir, no quiero decir, yo no quiero saber si no Charlotte Yo voy a decir, yo sí, yo voy a poner mi amor Y yo voy a decir, yo soy un montón de en los títulos